España enfrenta hoy su séptima ola de COVID. Este nuevo ascenso de los contagios se visibiliza en los mayores de 60 años, mientras que la tasa de ingresos en los hospitales con 80 o más años se ha duplicado en las últimas semanas. En riesgo medio hay seis regiones. Galicia, Cantabria, País Vasco, Castilla, La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. La circulación del coronavirus en la población mayor de 60 años se ha mantenido en alza desde que se instauró la nueva forma de monitorización del virus desde finales de marzo y durante todo el mes de abril. Esto ha llevado al registro del incremento de 78% en la tasa de hospitalización en el último mes, de los 7,2 casos por cada 100.000 habitantes a principios de abril a los 12,8 casos. En este periodo han coincidido dos hechos claves, Semana Santa y el fin de las mascarillas en interiores. A finales de marzo, según el último dato de las autoridades sanitarias, muestra que la tasa de transmisión del COVID para toda la población estaba por encima de 1% y en ascenso, lo que indica que si las nuevas variantes en circulación de la familia Omicron, sobre todo la VA.2, cuentan con más capacidad de contagio y que haya más números de infectados. Por otra parte, según información de la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 ha causado la muerte de casi 15 millones de personas en todo el mundo y aseguró que el número de decesos atribuidos directa o indirectamente a la pandemia fueron subestimados.